Hay una condición de salud que puede pasar desapercibida y por lo tanto no ser tratada adecuadamente, es el hipotiroidismo. Doctora Fernanda, buenas tardes. Ana Milena, buenas tardes. Sí, y es bastante frecuente, hasta una de cada diez personas tiene hipotiroidismo, una condición en la cual el cuerpo no tiene la cantidad suficiente de una hormona clave para diferentes funciones, metabólicas, digestivas, neurológicas, cardíacas, en fin. No tratar de manera adecuada el hipotiroidismo afecta la calidad de vida de las personas y las expone a diversas complicaciones. Atentos a los síntomas. Sueño, cansancio, resequedad de la piel, uñas quebradizas, caída del pelo, estreñimiento, problemas de fertilidad, alteraciones menstruales, colesterol alto, entre muchos otros, hacen parte del listado de síntomas causados por el hipotiroidismo. La principal causa es autoinmune, es decir, las defensas del cuerpo dejan de reconocer al tejido de la tiroides como un tejido propio y lo atacan, y se va deteriorando el tejido de la tiroides y dejando de producir hormona tiroidea. Las causas menos frecuentes incluyen que quiten la tiroides por una tiroidectomía o que hayan destruido la tiroides por yodo. También puede ocurrir como efecto del consumo de algunos medicamentos. Lo cierto es que debido a lo variados y poco específicos que son los síntomas, puede ser no diagnosticado. Muchas condiciones se parecen, es decir, las depresiones tienen síntomas muy parecidos al hipotiroidismo, aquellas personas que tienen horas laborales muy largas, las deficiencias vitamínicas, la menopausia, entonces muchas personas, deja de lado el estudio de la TSH y se enfoca en otros temas y deja de ser tratado por años. Por eso, ante molestias persistentes, antes de consumir suplementos o remedios caseros, se debe buscar ayuda médica para diagnóstico, el cual se puede realizar con una sencilla prueba de sangre. Es más frecuente en mujeres jóvenes, pero el grupo etario o el grupo de edad en que con mayor frecuencia se presenta es entre los 20 y los 50 años, es un rango amplio de edad. Sin embargo, la glándula tiroides empieza a deteriorarse con el tiempo, entonces vamos viendo que aquellas personas que ya tenían cierta condición de base, empeora después de los 65 años. La doctora Jimena Mejía, endocrinóloga, docente y con especialidad en tiroides, explica que el eje del tratamiento es proporcionar la hormona producida por la tiroides para nivelar su déficit. Pero esto no es todo, sin cambios en el estilo de vida, no hay mejoría. El manejo nutricional es muy importante, los pacientes toman levotiroxina, pero se siguen sintiendo agotados porque siguen comiendo paquetes, gaseosas, dulces, galletas, y esa es su alimentación del día a día, y lo que hay es una deficiencia de múltiples nutrientes. Y para que funcione la tiroides y para que haya una adecuada producción de hormona tiroidea, se requiere el consumo adecuado de micronutrientes y de vitaminas. Con el fin de visibilizar esta condición, se lanzó la campaña Sinto Monstruos. A través de las redes sociales, estos personajes que representan los diversos síntomas, informan y permiten conocer mejor la enfermedad, su tratamiento y demás recomendaciones de manejo. Quiero insistir en la importancia del tratamiento. Solo el médico debe definir si es temporal o de por vida, si hay que ajustar o no la dosis. Por eso son claves los controles y el seguimiento. Primero a las seis semanas de haber empezado la levotiroxina y después por lo menos dos veces al año. Y por favor, cuidado con suplementos que de yodo, de selenio, y hasta, escuchen esto, tiroides de animales maceradas. Cuidado, lo único que están haciendo es exponiéndose a no tratar la enfermedad adecuadamente y a complicaciones adicionales. Feliz tarde, Ana Milena.